Soy Juan Antonio Llores Molina, profesor de Fundamentos Químicos de la Ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Analogía. En esta presentación quiero justificar desde el punto de vista de su estructura molecular las propiedades de un polímero tan importante y singular como el nylon. Asimismo quiero mostrar también un ejemplo de cómo puede obtenerse de una manera rápida y sencilla en el laboratorio un tipo de nylon, concretamente el nylon 10-6. Así pues los objetivos que propongo son los siguientes. En primer lugar destacar la importancia que tienen las poliemidas, de las cuales el nylon es un caso particular, por la adecuación que tienen sus propiedades aún sin fin de usos prácticos de gran importancia tecnológica. También introducir la noción de reacción de polimerización por condensación como modo de síntesis de este tipo de polímeros. Y por último llevar a la práctica, como comentaba a escala de laboratorio, un ejemplo de este tipo de síntesis, concretamente la obtención del nylon 10-6. Los nylon son poliamidas. Sus propiedades están derivadas de su estructura molecular y dan lugar a un sinfín, como comentaba anteriormente, de aplicaciones muy diversas. Son unos polímeros realmente muy versátiles. Se caracterizan, por ejemplo, por la flexibilidad y resistencia a la tracción. De hecho, en cuerdas de escalada se utilizan. En las populares bridas que se venden en los bazares y que tan prácticas son. También sirven para obtener tejidos muy resistentes e impermeables. Y también en piezas de maquinaria son polímeros que admiten una buena mecanización. Y también pueden trabajarse de tal manera que pueden fabricarse con ellos piezas como tornillos, tuercas, materiales de este tipo. El Kevlar, que también es una poliamida muy conocida, se caracteriza, como todo el mundo sabe, por superar en sus propiedades mecánicas al acero. Mayor resistencia, siendo mucho más ligero. El Kevlar es una poliamida cuya única diferencia desde el punto de vista estructural es que contiene anillos bencénicos en su cadena que confieren una particular interacción, una particular fortaleza en la interacción entre las cadenas que dan al Kevlar sus características tan conocidas. Su empleo en chalecos antibalas, en cascos, son muy ilustrativos en este sentido. Las poliamidas se obtienen mediante un tipo de reacción de polimerización llamada polimerización por condensación. Este tipo de reacciones se desarrollan entre monómeros, entre moléculas, donde tenemos grupos funcionales en sus extremos que pueden reaccionar entre sí de tal manera que eliminando moléculas pequeñas como agua van uniéndose las sucesivas moléculas para formar cadenas extraordinariamente largas. Por ejemplo, si la reacción tiene lugar entre ácidos dicarboxílicos o sus derivados y dioles, es decir, entre ácidos que tienen dos grupos carboxilo o derivados, como podrían ser, por ejemplo, halogenuros de ácido, y alcoholes que tienen dos grupos OH, como por ejemplo el etilenglicol, lo que obtenemos es, mediante la reacción de esterificación entre los extremos de las cadenas, una serie de moléculas enlazadas a través del enlace típico de los esteres, de tal manera que podemos obtener, por ejemplo, en este caso concreto, a partir del ácido 1,4-benzenodioico o ácido terftálico y el 1,2-etanodiol o etilenglicol, el popular poliéster que se utiliza para los envases de botellas de agua mineral, el polietilenterftalato. Cuando la reacción tiene lugar entre ácidos dicarboxílicos o sus derivados y diaminas, lo que tenemos es la formación de amidas entre los extremos de la cadena. Lo que se forma es el enlace amídico o peptídico, de tal manera que, por ejemplo, si tenemos ácido 1,6-hexanodioico y 1,6-diaminohexano, eliminándose moléculas de agua, se van a formar enlaces amídicos y obtener así el polímero. Este polímero sería, concretamente, el nylon 6,6, cuya nomenclatura viene dada por el número de átomos de carbono de la cadena del ácido y de la cadena de la amina. Si nosotros partimos, por ejemplo, de un derivado halogenado, como el dicloruro de decanodioilo, 10 carbonos, y el 1,6-diaminohexano, podemos tener una reacción mucho más rápida. Los halogenuros de ácido son más reactivos, reaccionan con más facilidad que los ácidos carboxílicos, y entonces lo que tendremos es la formación, también, del enlace típico de las anidas, eliminando, en este caso, en vez de moléculas de agua, moléculas de ácido clorhídrico. De hecho, estas son las uniones que se formarían entre las moléculas. También es interesante considerar qué tipo de interacción hay entre las cadenas de este polímero del nylon, tanto en un ejemplo como en el otro, lo que tenemos es un átomo de hidrógeno unido al nitrógeno, y luego el grupo carbonilo. Precisamente, entre los pares electrónicos no enlazados del grupo carbonilo y el hidrógeno unido al nitrógeno, se establecen puentes de hidrógeno que dan lugar a unas fuerzas intermoleculares intensas entre las cadenas, y que explican, precisamente, esas características de resistencia que tienen, en este caso, las poliamidas como el nylon. En el laboratorio, podemos obtener fácilmente el nylon 10-6 a partir de los reactivos que citaba anteriormente, el dicloruro del decano diohilo, un halogenuro de ácido, y el 1,6-diaminohexano, llamado también hexametilendiamina muchas veces. Partimos del halogenuro de ácido, normalmente disuelto, en disolventes como el ciclohexano, tetracoluro de carbono, y la amina que está disuelta en agua y en medio alcalino. Lo que hacemos es poner en contacto, con mucha delicadeza, ambas disoluciones, de manera que no se mezclen, es decir, que una fase se deposite formando una capa separada con respecto de la otra. Eso hace que, evidentemente, tengamos que introducir primero la fase más densa. Por ejemplo, si tenemos el halogenuro de ácido disuelto en tetracoluro de carbono, que es más denso que el agua, lo introduciremos primero, pero si lo tenemos disuelto en ciclohexano, que es menos denso, lo introduciremos después. Una vez tenemos las dos fases juntas, una encima de la otra sin mezclarse, lo que hacemos es introducir unas pinzas y extraemos, a medida que levantamos la pinza, una fibra de nylon, ya que la reacción se está produciendo en la interfase entre la disolución de amina y la disolución de halogenuro de ácido. A medida que vamos estirando, se va formando una fibra de nylon que podemos ir recogiendo. En resumen, el nylon, como ejemplo de poliamida, da lugar a materiales muy versátiles de importantísimas y muy variadas aplicaciones. Las principales propiedades, flexibilidad, resistencia a la tracción, vienen precisamente de su estructura molecular. Son cadenas fuertes y, además, también fuertemente unidas entre sí. Como consecuencia, como comentábamos anteriormente, da las interacciones mediante puentes de hidrógeno entre sus cadenas, que son interacciones fuertes. Como ejemplo, a nivel de laboratorio, el nylon 10-6 lo podemos sintetizar fácilmente a partir del dicloruro de acanodiohilo. Recordemos que utilizamos un halogenuro de ácido por la mayor rapidez y facilidad con que se produce la reacción, y una amina como el 1,6-diaminohexano o llamada también hexametilen-diamina.